Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología Mi nombre es Jaime y hoy día gracias a los amigos de Huawei voy a revisar, ver, comparar, comprobar y compartir el Watch GT3 Pro Que es el último lanzamiento de los wearables de Huawei y es definitivamente una joya Si ustedes abren la cajita aquí, yo ya lo abrí, por supuesto lo primero que van a encontrar es este maravilloso trabajo en titanio y zafiro O sea, que más puedo decir, este cuerpo de titanio no tiene ningún corte, está hecho de una sola pieza y además los eslabones de la correa son preciosos Se ve muy, muy elegante y en la cajita pueden encontrar por supuesto un montón de diferentes papelerías Además pueden encontrar eslabones extras para que les quede de mejor calce este reloj La cajita siempre, muy linda la presentación, además tiene carga completamente inalámbrica, viene con su cargador incorporado Pero lo bueno de esto es que no solamente funciona con este cargador, sino que funciona con otros cargadores también que sean de carga inalámbrica Así que lo pueden cargar, si tienen un cargador inalámbrico en la casa, lo pueden cargar perfectamente Es difícil cargarlo con esto en todo caso, así que les va a funcionar muy bien con esto Y la carga además es súper rápida, en menos de media hora ya está completamente cargada Hoy día lo pueden encontrar este modelo que yo tengo en mi mano, así que me ha tocado ocupar arduamente Por 329 mil pesos y es la versión por supuesto de titanio, con correa de titanio en plateado De 46 milímetros y hay otro que es blanco de 43 milímetros y ese es completamente de cerámica Los dos wearables son una joya a la muñeca Y si lo compras directamente a la página de Wearables lo pueden encontrar hoy día y llevarse gratis con un Freebox 4 Para mí lo mejor que ha tenido este reloj Primero tiene varias ventajas, una que se ve espectacular Yo creo que, ah, ves que lo he ocupado y donde lo he llevado, la gente le causa curiosidad Y me preguntan mucho acerca de este reloj, de este wearable, de donde lo saqué, de donde lo puedo comprar Que marca es, se sorprenden cuando les digo que es Huawei Además el sistema operativo es súper fluido y anda muy bien Incluso esta coronita que está acá que es bastante útil porque gira la coronita y tiene algunas funciones Sobre todo para algunas aplicaciones que ya vienen incluidas Y además tenemos este botón secundario acá para poder deslizarlo y apretarlo perdón Y se puede programar con lo que se quiera En este caso hay ajustes rápidos y uno puede programar las esferas Pero si tú lo quieres específicamente para una aplicación en particular No vas a tener ningún problema en poder programarlo de esa forma Además, esta versión que ya es la top de la top Incluso si nos ponemos a jugar aquí entre sus aplicaciones que ya vienen incluidas Viene con un modo, si cambiamos acá, viene con un modo de buceo O sea, si ustedes quieren ir a bucear, acá hasta pueden nadar, nadar en piscina O sea, la cantidad de ejercicios que se pueden hacer, 100 100 ejercicios que se pueden hacer y muchos de ellos se pueden hacer directamente en el agua Incluyendo el modo buceo, o sea, tiene, pues aguanta mucha presión bajo el agua A mí ya me parece como fuera de control Yo no soy de las personas que bucea, pero si buceara sin duda este sería uno de los relojes que yo ocuparía No solamente como forma profesional, sino que para que la gente me viera haciendo este tipo de buceo La construcción de los equipos Huawei, por supuesto, siempre son maravillosas A mí me gusta mucho como hacen su equipo Se sienten muy bien en la mano Andan siempre de forma espectacular Y esta no es la excepción Además se puede ocupar con todo tipo de ropa Como les digo, es súper elegante Si uno va a andar con traje O si uno va a andar en el día a día, semicasual, también lo puede ocupar Además que viene con otras correditas también que se pueden poner aquí Que son las de 22 milímetros y que se pueden comprar directamente en Huawei O se pueden comprar en otro lugar Los sensores y las mediciones cada día van mejorando más Podemos poner música en el reloj, conectarlos al Bluetooth Y salir a correr sin necesidad de andar cargando el teléfono a todas partes Y eso también me parece maravilloso No todos los wearables lo tienen Y una ventaja muy buena 8 días de batería, o sea, nada que decir Y además cuando te da el aviso que hay que cargarlo Que quedan como 10% de batería, ese te dura para otro día más O sea, no es que te quede 10% de batería Y tienes que correr a cargarlo Porque te va a durar lo suficiente como para llegar a la casa y poder cargarlo La gracia de las esferas también es que se pueden personalizar Ahora que está oscurito me pone este color Cuando está de día tiene otro color, un poquito más dorado Y son bastante variadas las esferas que tiene para todos los gustos Tiene medición cardíaca En esta ocasión se puede medir la temperatura corporal Me voy acá, temperatura, ajuste bien, medir Y esta es temperatura superficial de la piel No es temperatura del cuerpo porque aquí me dice 26,3 grados Y si esa fuera mi temperatura corporal interna yo ya estaría muerto Así que tengan en consideración que es la temperatura de la piel en la zona en que se mide Puede que no sea muy precisa pero es bastante buena El monitoreo es en tiempo real, es inteligente Y siempre te está midiendo ya sea el ritmo cardíaco Como por ejemplo acá, el nivel de estrés La quema de las calorías y las cosas básicas que tiene Además cuenta con GPS y medidor de altura Y funciona súper bien porque ahora estoy muy cerca del mar Estoy de 69 metros de altura Ayer estaba cerca de la cota 1000 y me marcaba 930 metros de altura Lo cual me parecía fabuloso Para todas las personas que son 100% activas Y como lo he mostrado en el GT No Pro que fue el anterior Les voy a dejar el videito aquí arriba para que lo vean El GPS y el seguimiento de los ejercicios Ayuda a que puedan seguir un programa de ejercicio A que tengan un monitoreo de su ejercicio Y puedan saber exactamente como van mejorando en su ritmo y en sus calidades Y además también le pueden bajar ciertas aplicaciones Que son directamente desde la App Store de Huawei Por eso es que Huawei tiene su propia App Gallery Y esa App Gallery también tiene aplicaciones que van directamente para este teléfono Pueden poner el ToDo, el Maps, el Betals que es de Huawei Entre otras aplicaciones Pueden controlar la música desde acá La música directamente desde el Smart Watch O la música que tienen en el teléfono O la música de Spotify también la pueden controlar por ahí Y ya que estamos hablando del teléfono Tienen que bajar la aplicación que es Google Health Google Salud En donde pueden hacer el monitoreo de todas sus actividades Peso, altura, temperatura corporal, sus ejercicios diferentes Y aquí es donde enlazan su dispositivo Y aquí está el dispositivo Pueden ver las esferas Qué esferas pueden bajar Cuáles pueden actualizar Pueden tener Huawei Wallet O sea también pueden pagar con el teléfono Porque el teléfono tiene NFC La galería y por supuesto la música que tienen al interior Los ejercicios también vienen con planes que ya están predeterminados Por si ustedes quieren empezar con algunos planes Que son bastante interesantes Si quieren empezar a correr Aquí tienen una muy buena opción La integración entre el teléfono y el reloj E instantánea la verdad Funciona muy bien Sabe cuando el teléfono está cerca Para poder contestar una llamada O cuando está un poquito más lejos Para poder contestarlo con el mismo reloj Ya que cuenta con un parlante y un micrófono Se oye lo suficientemente bien Y uno cree que está como en el servicio secreto Porque se tiene que acercar al reloj para hablar Pero la gente te va a escuchar bastante bien No he tenido problemas con eso Sin duda Si yo tuviera que comprar un reloj inteligente Y dentro de todas las opciones que hoy día están en el mercado Esta sería mi opción favorita Así que se los recomiendo 100% Si tienen 329 mil pesos Lo cual considero que es un precio bastante justo Para las cosas que ofrece este reloj Vayan, jueguen, vean Por favor vayan a las tiendas Huawei Me lo pueden probar Lo pueden usar, lo pueden emparejar Y se pueden dar cuenta específicamente Cómo funciona con la aplicación Y si acaso es de su gusto o no Y como les digo También hay otra versión que es de cerámica blanca Que también es precioso Es otra joya de la tecnología De las que Huawei ya nos tiene acostumbrados Síganme en redes sociales Donde subo más contenido Videos de cosas que están por venir Twitter, Instagram y LinkedIn Y por supuesto Si les gustó el video Dale like Si les gustó mucho Suscríbete Si vas a salir Usa mascarillas Lea un libro Vacúnese Láguele a hacer las manitos Y nos vemos en el próximo video Láguele a hacer las manitos Láguele a hacer las manitos